Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto poder acompañarnos a esta hora. Estamos listos con todos los detalles y la información completa del pronóstico del tiempo, por supuesto, a través de Milenio Noticias. En la imagen de satélite podemos observar donde hacia la parte del noroeste, partes del norte, noreste, también hacia la parte del occidente, centro y sur del territorio nacional, se ven las condiciones de escasa nubosidad y bajas temperaturas, esto por una masa de aire polar continental que deja estas condiciones.